¿Qué pasa? Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás Nada en ti se perderá Esa es mi seguridad Tus puertas de amor cayeron sobre mí Tus puertas de amor cayeron sobre mí Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad De lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes el control Escucho el eco de tu voz Resonando en mi interior Tus palabras me sostendrán Esta es mi seguridad Tus velos están cayendo Hoy puedo ver con claridad Mi fe se está encendiendo Hoy me vuelvo a levantar Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me levanta El que me levanta Me da seguridad De lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes el control El que me levanta Tu eres tu amor que me va aivotar Gracias por ver el video.